Un nuevo caso de intolerancia se vivió en el barrio Brisa de la Popa, al sur de la capital del Cesar, cuando un sujeto sin mediar palabra le disparó con arma de fuego a un joven mientras compraba en un establecimiento comercial. Según testigos del hecho, el hombre que responde al nombre de Frank Maurice Aria, de 19 años, se encontraba comprando un paquete de papas fritas cuando un sujeto se le acercó de manera silenciosa, desenfundando un arma y propinándole un balazo a la altura del rostro, y una vez cometido el delito, se dio a la huida. Maurice Aria fue auxiliado por personal del sector, quienes dieron aviso a una ambulancia y fue trasladado hasta el Hospital Rosario Bumarejo de López, donde es atendido por los garenos. De acuerdo al parte médico, el joven presenta una herida de bala en la región Temporo Maxilar, con orificio de entrada y salida. Las autoridades hacen pesquisas para dar con el paradero del agresor.